Las empanadas están de regreso en el centro de Guadalajara. Después de dos años de ausencia por la pandemia de COVID-19, la tradición vuelve a mostrar su variedad de sabores a los tapatíos en esta Semana Santa. ¿De cuáles va a llevar? De rajas, que fueron las que me recomendaron, de leche y de piña. El Santuario de Guadalupe, el Templo San José de Gracia, Santa Mónica, el de Capuchinas, La Merced, La Catedral y El Santuario, son algunos de los 13 puntos en los que se instalaron decenas de comerciantes de este delicioso manjar, desde el domingo 10 de abril hasta el domingo de resurrección. Los comerciantes son quizá los más contentos de poder instalar sus puestos en esta época de Semana Santa. Ay, la verdad, muchísimo gusto, muchísimo gusto. Y más que nada que mis papás están trabajando aquí 50 años. Entonces, cuando nos dejaron, la verdad, sí fue algo diferente. Entonces, ya, dijimos, por fin, que regresamos. Los visitantes al centro de la ciudad ya podrán realizar la tradicional visita de los siete templos y al 100% de los aforos de las iglesias. Con ello, acompañar el recorrido degustando estas empanadas. Es importante invitar a los pacientes en esta temporada, para los que no podemos salir a otros lugares, al mar, en X lugares, venir aquí al centro, hay buena vendimia, muy buenos precios y de muy buena calidad. Hay de piña, de cajeta, de rajas, de zarzamora y las infaltables empanadas de leche están ya disponibles y de regreso en el centro de Guadalajara en esta Semana Santa. Con imágenes de Eduardo Escalona para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.